Cumbia romántica El mundo dice que no vale la pena Que yo llore por ella El mundo dice que no vale la pena Que yo llore por ella Bueno para mí, ella es muy buena Una mujer bien sincera para mí Ella es muy buena, por eso lloro por ella Bueno para mí, ella es muy buena Una mujer que robó mi corazón Para mí, ella es muy buena Por eso lloro por ella El mundo dice que no vale la pena Que yo llore por ella El mundo dice que no vale la pena Que yo llore por ella El amor no tiene color Deberíamos demostrarles que están equivocados Y mostrarles que el amor verdadero insiste El amor no tiene barreras, vulguras no tiene fronteras Deberíamos aprender Como dos personas se aman Te quiero mucho I can't live without you Sin ti no puedo vivir Tú eres la razón de mi existir Necesito a mi lado para ser feliz Cuando tú no estás alrededor Cuando tú no estás alrededor Me, yo llore por ella I feel so incomplete Yo llore por ella El mundo dice que no vale la pena Que yo llore por ella Bueno para mí, ella es muy buena Una mujer bien sincera para mí Ella es muy buena, por eso lloro por ella El amor no tiene color Deberíamos demostrarles que están equivocados Y mostrarles que el amor verdadero insiste El amor no tiene violencia Y tener una violencia Y laouchan En la Hoppe El amor no tienerolle Entonces, al hombre Gracias, Jesús